El grito de la gente independiente saludando a Milito, el Gabi, Gabriel Milito saludando el aplauso de todo el fútbol. Bueno Gabriel, llegó el momento de la despedida, ¿cómo imaginas ese jueves 26 de diciembre? Sí, la verdad que no estamos aproximando a esa fecha, no, me lo imagino de la mejor manera, muy similar seguramente a las despedidas de otros futbolistas que han podido tener esa posibilidad de tener ese partido, que suelen ser muy emotivos, emocionantes, me lo imagino de esa manera, a pesar de que seguramente cuando me toque vivirlo y estar en ese momento la emoción será seguramente muy muy fuerte. El partido va a estar un equipo conformado por el Independiente Campeón 2002, que fue el último equipo que obtuvo el torneo local, el Tolo como entrenador que fue el creador de ese gran equipo y por el otro lado un equipo conformado con amigos del fútbol y el entrenador va a ser José Pekerman. Recién me decías que en la despedida tuya va a estar Diego, tu hermano, ¿le avisaste que no te la arruine, que no le vaya a pedir al árbitro que te eche y ese tipo de cosas típicas de los militos? Sí, no, no creo que en esta oportunidad pase nada, porque es un día que apunta más a una fiesta, a un evento especial, diferente. Así que no, aquello fue una anécdota que quedó y después nos hemos enfrentado muchas veces más, sobre todo en Europa y no pasó, esa fue una jugada puntual de un clásico que quedó en el recuerdo y es una verdadera anécdota para nosotros dos, para la familia, pero eso pasa una sola vez, además del duelo en sí de Independiente Racing teníamos el duelo individual que suele tener un defensor con un delantero y para mis viejos era una situación un tanto incómoda y nos pasó algo muy muy similar en Europa, sobre todo una semifinal donde jugamos Barcelona-Inter, que ellos nos ganan, que viajaron, estuvieron en los dos partidos por supuesto y también lo mismo, había un pase a una final de Champions League y no sabían, en realidad no terminan hinchando ni por uno ni por otro, no dejan que pase lo que pase y ahí queda, a día de hoy no siento dirigir en Primera División, estoy muy contento ahí con los chicos, busco tener continuidad, cosa que muchas veces en Primera no se puede tener porque va muy vinculado con lo que son los resultados, para esta etapa formativa creo que es el lugar justo, y si el día de mañana me siento preparado, capaz y he hecho méritos para dirigir Primera División, por ahí me anime y lo haga. Bueno, el momento del descenso, momento terrible, muy doloroso, muy doloroso, impensado años atrás de que el club llegara a esa situación deportiva, más allá de la situación institucional que venía con problemas, al final el castigo también llegó por el lado deportivo y de forma brutal. Te tocó estar con los mejores del mundo, jugaste con Lio, compartiste vestuario, te dirigió Guardiola, contame esas dos experiencias. Sí, bueno, la verdad que una experiencia maravillosa, previo a, bueno, también jugué con Ronaldinho, que, bueno, con grandes, grandes, grandes futbolistas, sobre todo en la etapa esta del Barcelona, sin duda que Lio ha sido el mejor de todo y es el mejor de todo, y la verdad que lo disfruté muchísimo, no solamente en el verlo jugar, sino también en el día a día, ¿no?, en la relación que formamos a partir de esos cuatro años que estuvimos juntos, y después también la fortuna de haber sido dirigido por un entrenador como Guardiola, ¿no?, que es un técnico fantástico, con muchas ideas y conceptos nuevos, que de alguna manera ha revolucionado el fútbol. ¿Qué te dejó el PEP? Dicen que hay una charla en la final contra estudiantes, que el PEP te da un lugar especial. Sí, bueno, creo que a todos nos ha dejado muchísimo. Yo, conceptualmente, sobre todo conceptualmente, he robado muchas cosas de él, y bueno, y lo de la charla, sí, más que nada porque se trataba contra estudiantes, ¿no?, que era un equipo argentino y era, de alguna manera, explicar cómo un argentino toma ese partido, esa final, lo que significa. Y bueno, un poco fue contarles esto a los compañeros. Pero sí, la verdad que fue una etapa maravillosa, donde la disfruté, donde tuve la posibilidad de estar con él, y con grandes jugadores, además de grandes personas, grandes jugadores. ¿Cómo ves a la selección en este nuevo mundial? A Leo lo veo muy bien. La verdad que lo veo en un momento bárbaro en la selección. Me parece que asumió un compromiso muy, muy grande, que siempre lo tuvo. El hecho de ser capitán le ha venido muy, muy bien. Demuestra también la gran mentalidad que tiene, que le gusta esto de asumir la responsabilidad. Y al equipo lo veo bien. La verdad que el funcionamiento de los últimos años ha sido muy bueno. Las eliminatorias suelen ser difíciles, muy complicadas y, sin embargo, Argentina la transitó haciendo buen fútbol, consiguiendo muy buenos resultados. Y estoy esperanzado de cara al mundial. Creo que tenemos un muy buen equipo, con un gran entrenador. Así que, bueno, habrá que esperar. Después, bueno, el grupo, yo digo que no... No hay que creerse que va a ser tan accesible. Hay que ir, jugar con la seriedad de siempre, con el compromiso de siempre y que implica jugar con la camiseta de la selección. Y después, bueno, la diferencia habrá que marcarla en esos 90 minutos, que dura cada partido. Pero creo que sí, que vamos a hacer un gran mundial. Tengo esa esperanza. Bueno, Gaby, muchas gracias por todo, por recibirnos, por darnos esta charla de fútbol. Y te deseamos desde ya toda la suerte para la despedida del jueves. Vamos a estar ahí, acompañándote. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.